Iremos la aventura, si falo pa' parece que te estais dura Toma tu chica, hasta la plata No como un palacio, dame ta 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 De esa manera que mueves tu cadera Me hace que, me acelera, de esa manera We calling out for you, can you hear me? Toca toca latino I need your love, I need your love, I need your love, la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!